La idea es volver a hacer esa acción de separación en origen de los residuos, actividad que se hacía cuando se iniciaron las actividades en el Girsu y después se perdió un poco acá en la localidad de Treveling, recuperar eso, y eso va acompañado de toda una campaña radial y charlas en las escuelas para concientizar sobre la situación de la basura. Ese es el eje, digamos, de toda esta campaña, que es que el área de recolección de residuos empieza a seleccionar los residuos para hacer el hábito a los vecinos de días para separación de orgánicos y días para separación de inorgánicos. Esos días son lunes, miércoles y viernes para residuos orgánicos, esto tiene que ver con que son residuos que son más olorosos, por eso se trata de que no esté mucho tiempo en el domicilio y por eso hay mayor frecuencia, y martes y jueves el día de inorgánicos, idealmente limpios y secos. El eje de todo esto es que la gente se concientice nuevamente en la separación, que el municipio tome su rol como responsable de la recolección y que pueda hacer esta recolección diferenciada, y de a poquito ir contribuyendo a la limpieza del pueblo. A llevar el mensaje a los chicos que ellos lo llevan a la casa, y los vecinos responden bien en general, muchos vecinos tienen el hábito de separar, más allá de que supieran que no se llevaba después separado, ese hábito en muchos vecinos está. Después tenemos situaciones que hay lugares donde no se pasa todos los días a recoger los residuos, entonces ahí se complica un poco, pero como primera etapa y como inicio de esta campaña, nos concentramos en la región, en la zona más urbana, donde se hace la recolección diaria, de manera diaria, e iremos modificando esta manera de trabajar para poder llegar a esta separación diferenciada en todo el ejido.